Es que nada, ese mapa que veis es el de la guerra civil en Yemen, ¿de acuerdo? Lo digo por ubicar un poquito, es la cobertura que tenemos en la página web, totalmente gratuita. Podéis acceder entrando a descifrandolagarra.es para seguirla, es interactiva, es súper útil, súper útil para seguir y para entender el conflicto. Y bueno, antes de nada, el titular del directo de hoy, Ale, en ese sentido en Oriente Medio, los ataques UTIs a Estados Unidos, si nos quieres contar. Sí, pues eso claramente está en la dinámica de la que hemos estado hablando esta semana. Sabéis que se dio ese ataque de Reino Unido y Estados Unidos con la participación de Canadá, Australia, Bahrein y Países Bajos a los UTIs en Yemen, que es esa zona en color rojo del país en plena guerra civil, ahora mismo en fase de baja intensidad, pero que, por supuesto, sigue siendo un tema de los más candentes a nivel global. Bueno, todo esto respondía a los ataques contra barcos en el Mar Rojo y lo hemos explicado mucho en Destinción de la Guerra. Si tenéis cualquier duda sobre la guerra civil de Yemen, sobre los ataques estadounidenses y de la coalición o sobre la crisis del Mar Rojo, por supuesto que la dejéis en el chat, que las vamos a ir contestando. Pero la respuesta de Estados Unidos y Reino Unido, bueno, pues además de que sí que dejó muertos, al menos se ha hablado de en torno a cinco muertos en ese primer ataque, ha continuado y ha seguido atacando otros puntos del país. Se centró sobre todo, en primer momento, en las ciudades de Hodeida, en el Mar Rojo, en ese puerto tan importante del Mar Rojo, y en Sanaa, la capital que veis en el mapa con una estrellita, así como en otras regiones, que durante el segundo ataque se hizo mucho más claro. Ya estábamos hablando de una transformación, bueno, una intensificación de los mismos. Al principio se hablaba de más de 60, 70 ataques por parte de Estados Unidos o distintos objetivos repartidos en esas regiones. Los hutíes acabaron denunciando 73 y expandidos no solo a Sanaa y Hodeida, sino también a las regiones de Taiz, Hayah y Sadah. Para los que no lo conozcan, Hayah y Sadah están justo al norte, cerca de la frontera con Arabia Saudí, y son uno de los feudos históricos de los hutíes. Y Taiz es una de las zonas fronterizas en el sur, con el territorio controlado por el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, lo cual hace que los ataques se dieran no en la capital, porque la capital sigue bajo control de ese consejo presidencial, sino en otros objetivos militares de la región. Sí que son, como digo, los datos que los hutíes han ido publicando, pero también hay que cogerlos con pinzas, porque las novedades, y aquí viene la cuestión, es que los hutíes han denunciado en torno a dos y tres oleadas más de ataques en los días siguientes. Pero no se han mostrado imágenes en general, y Estados Unidos no ha reivindicado algunos de esos ataques. Por lo tanto, no se sabe exactamente si han tenido lugar o qué es lo que ha ocurrido. Los dos primeros están claros, y además se ha buscado la justificación permanente desde Occidente, desde Estados Unidos sobre todo. Destacan algunas declaraciones de socios internacionales. Pues me parece que fue Alemania la que dijo que los ataques de Estados Unidos y Reino Unido eran coherentes con la Carta de Naciones Unidas. Porque es que Rusia había señalado que, bueno, era condenable, porque se trataba de ataques sin autorización o sin un marco, sin mandato de Naciones Unidas. Sí, bueno, es interesante que Rusia diga estas cosas cuando tampoco tienen ellos el mandato de la ONU en su campaña en Ucrania, pero al mismo tiempo que Alemania diga que sí que se está respetando la Carta de Naciones Unidas, pues también es llamativo. Y esto coincide con la cuestión de Palestina, que también podemos hablar luego si queréis. Y por lo tanto, las autoridades alemanas están diciendo que todo esto, además de coherente, va en el sentido, con el objetivo de desescalar y de restaurar la estabilidad en el Mar Rojo. Es decir, han comprado la retórica de que esto va de la libertad de navegación, cuando lo que estamos viendo es que los hutíes no han desescalado. De manera que eso, pues ya nos descarta la efectividad de los bombardeos como medio para rebajar la tensión. Al revés, ¿no? Aquí viene la nueva noticia y es como los hutíes habrían ya atacado a algún objetivo estadounidense y Estados Unidos lo reconoce, Estados Unidos ha comunicado hoy que los hutíes han lanzado un misil antibuque contra uno de sus barcos en el Mar Rojo. Además de contra esos cargueros o barcos mercantes que han atravesado el Babel Mandeb en dirección a Israel y a otros puntos de, por ejemplo, el canal de Suez, lo que se buscaba supuestamente era perjudicar los intereses israelíes, a nivel económico sobre todo, pero afectó a más países, afectó a más empresas, pero sobre todo se intentaba poner foco en los intereses israelíes, tanto a nivel de propiedad como de comercio. Y ahora se está lanzando un ataque directo con una pretensión clara sobre uno de los buques que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Rojo. Así que la escalada sigue ahí, no es necesariamente rápida, por lo que os hemos explicado muchas veces, que ahora mismo a ninguno, sobre todo a Estados Unidos, porque los hutíes llevan una dinámica distinta que Hezbollah, pero creo que a los hutíes tampoco les conviene ahora mismo una guerra con varios actores abierta en el Oriente Medio. Entonces se intenta buscar una escalada controlable. Ahora, que la escalada esté controlada por pasos no significa que sea controlable, porque puede en cualquier momento haber un catalizador que lo estalle todo. Y bueno, estas son las novedades principales sobre el Mar Rojo. Como digo, es un poco la introducción. Podéis preguntar, podéis comentar cualquier cosa, añadimos más contexto de lo que os interese y, por supuesto, más noticias no nos van a faltar. Tenemos, tenemos preguntitas. Por ejemplo, Anastas nos pregunta, ¿Pensáis que podría existir la posibilidad de que la estrategia estadounidense con los hutíes sea de largo recorrido y esté encaminada a debilitar sus capacidades militares de modo que los aliados de Estados, perdón, de Emiratos Árabes Unidos o de Arabia Saudí violen el alto al fuego y los ataquen por tierra? No sé si esto es una idea un poquito... Bueno, a ver, es complicado. Yo no creo que ahora mismo el alto al fuego esté en cuestión porque Arabia Saudí está deseando salir de la guerra de Yemen desde hace años y porque no ha conseguido sus objetivos, porque su bando al que ha apoyado no controla ni la mitad de las capitales del país ni, por supuesto, la capital principal del país y han intentado por varios medios negociar. Estaban en pleno proceso de arreglar las relaciones con Irán y esto facilitó las conversaciones con los hutíes. Se han dado intercambios de prisioneros. Se han llegado a acuerdos que se han ido renovando y ampliando para conseguir ese pago del salario que os explicábamos algunas veces que los hutíes demandaban a Arabia Saudí, es decir, que Arabia Saudí acepte pagar compensaciones a los hutíes de un año de salario para los funcionarios, además de la reapertura y el desbloqueo de algunas de las infraestructuras clave, demuestran que el alto al fuego va en serio. No es un acuerdo de paz. Pues claro que se puede reactivar la guerra. Estados Unidos apoyó fervientemente a Arabia Saudí con Donald Trump. Yo no descarto que esto pueda volver a ocurrir porque se hicieron acuerdos multimillonarios armamentísticos en plena guerra de Yemen con Arabia Saudí. Pero Joe Biden no ha llevado esa política. Joe Biden retiró la categoría de grupo terrorista a los hutíes, intentó promocionar acuerdos de mediación, aunque no los ha liderado, no los ha liderado en absoluto, los ha liderado Oman, por ejemplo. Y por otro lado, estos acuerdos de arreglo con Israel, que parecía que iban a llevar la paz o que querían que llevara la paz para garantizar la estabilidad de los activos estadounidenses en el Oriente Medio mientras se iban a Asia, no solo no funcionaban así, sino que inflamaban más la situación. Por eso no diría tampoco que Emiratos Árabes y Arabia Saudí, por hacer acuerdos, estén más cerca de la paz. Son actores que han seguido inflamando la crisis palestina, por un lado, pero con los hutíes también, por otro. A día de hoy, la crisis palestina vuelve a ser nuclear. Entonces, mientras Arabia Saudí no quiera una guerra regional, no quiera que esa guerra les fuerce a romper totalmente un acuerdo que sí quieren con Israel a largo plazo o a romper un acuerdo con Irán que les es beneficioso y que estaban deseando por salir de esa dinámica, buscar una política de perfil propio distinta de la de Emiratos Árabes, no creo que Arabia Saudí ahora mismo esté deseando volver a la guerra de Yemen. Pero, si los objetivos de los hutíes vuelven a desbocarse, en el sentido, yo pienso un poco más la península de Corea, que de repente parece que están negociando, pero vuelve otra vez a haber tensiones y si vuelven a haber ataques, se responde. Y eso vuelve a agrietar las relaciones de una manera que, hasta que no cambia la coyuntura otra vez, no se vuelven a sentar en la mesa. Y Emiratos Árabes, ya digo, no tiene una negociación directa. Su grupo favorecido ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí, con los prosaudíes, para ganar más peso. Pero han tenido enfrentamientos con los hutíes el año pasado, o el año anterior. O sea, no ha sido algo tan estable. Ha habido enfrentamientos grandes entre los proemiratíes y los hutíes. Entonces, por poder, puede, por supuesto, volver la dinámica de guerra activa. Ya que les interese, yo lo dudo. Ahora mismo, ahora mismo. Bueno, tenemos alguna pregunta más, Ale. Te la voy a ir leyendo para que podamos ir respondiendo a la gente aquí en el chat. Nos pide Tilik, si podemos dar algún contexto de Yemen. Nos pregunta Villach, contexto general, entiendo. Nos pregunta Villach si sabemos qué barco atacaron, si fue mercante, civil o militar. Nos pregunta Babayaguita, cómo está afectando esto al comercio internacional en lo que respecta a Europa. ¿Tenemos alguna pregunta más? De momento, ¿qué pasó a esas? A ver, sobre... El buque no lo tengo controlado, porque ese tipo de cosas se van actualizando las informaciones y por ahora lo único que creo que ha publicado Estados Unidos, tengo por aquí el comunicado. No sé si han dicho algo más concreto. Voy a echarle un ojo. Sí, es el USS Laboon. Así que es uno de los buques. Ahora voy a buscar más información de dónde se encontraba. De Estados Unidos es un destructor. Pues sí, es un destructor, es un buque de la Armada. Por lo tanto, es militar. Si esto es correcto, que tiene que serlo, porque lo ha reconocido Estados Unidos. No es una cosa que yo me esté inventando ni que hayan dicho los hutíes, que como digo antes, pues han dejado dudas al respecto de los otros ataques. Si es así, es un destructor. Bueno, hay muchísima más información que tampoco nos viene al caso. Es un buque de la Armada. Es lo que conocemos. Según Estados Unidos, no habría daños porque lo habrían interceptado. El misil antibuque. También cabe señalar que es la primera vez en la historia, en esta crisis, que alguien consigue lanzar un misil antibuque e atacar con un misil antibuque a un barco en movimiento. Que es uno de los hitos que se le ha señalado a los hutíes durante esta crisis. Sobre el contexto de la guerra de Yemen, os voy a poner en el mapa cómo están los colores. Básicamente, en color rojo, el territorio controlado por los hutíes, el movimiento chií apoyado por Irán. Puedo profundizar todo lo que queráis, pero lo voy a dejar en esto y si queréis de verdad profundizamos en alguna cuestión más, por no estar una hora explicando la guerra de Yemen. Y en color verde y azul está lo que es el gobierno reconocido internacionalmente por de Yemen. Concretamente, en verde, un sector pro-saudí, el antiguo gobierno de Hadi, del expresidente Mansur Hadi, y en azul, el territorio de los sureños, del Consejo de Transición del Sur, que es pro-independentista de Yemen del Sur, y pro-emiratí, que además ha conseguido expulsar en parte del territorio en color verde a elementos islamistas. En color negro o verde oscuro tenéis a los yihadistas de Al-Qaeda. Principalmente Al-Qaeda, este islámico está un poquito menos. Y después de una batalla encarnizada. Tenéis artículos sobre todo esto. Un artículo entero sobre la guerra en Yemen y cómo estalla todos los actores, todos los estadios históricos y hasta 2020. Un artículo sobre la batalla contra el gobierno apoyado por Arabia Saudí en la región de Marib, una de las tres ciudades que controla más importantes de tres capitales de Yemen. Otro sobre la lucha con los sureños en Sabwa. Y otro sobre la guerra civil del yihadismo, por llamarlo de alguna manera, porque guerra civil me entendéis, ¿no? Entre grupos yihadistas, Al-Qaeda y Estado Islámico en Yemen. Un artículo que dice sobre cómo la rama de Al-Qaeda de la península arabica era bastante importante a nivel global. Entonces tenéis, por lo menos, cuatro artículos míos larguísimos, pero hay... Bueno, uno es muy largo, los otros tres están más centrados en su cuestión. Así que tenéis material de sobra. Si alguien quiere una cosa más concreta, yo se la explico. No sé si cuál era la otra pregunta. De hecho, estoy pasando ahora, aviso ya por el chat, el enlace a nuestra cobertura de la guerra de Yemen, que ahí vais a encontrar algunos de los artículos. Y la otra pregunta... A ver si no la pierdo ya. En el contexto de Yemen... Uy, veo muchas preguntas por ahí. Lo del barco, sí. Vamos a ir bajando. Dice Manu, supongo que los hutíes estarán ganando en popularidad entre la población árabe. Y también se pregunta que por qué los hutíes tenían a tantos gobiernos árabes en contra en la guerra civil. Dos preguntas ahí de Manu. Pues fácil de responder. Tenía mucha gente en contra porque era Arabia Saudí líder de la coalición árabe que quería contener a Irán y por lo tanto todos los países alineados con Occidente de alguna manera o con Arabia Saudí de alguna manera se posicionaron con Arabia Saudí y Arabia Saudí tenía una gran capacidad de movilización y lideró una unidad de sectores más moderados o más beligerantes todos a una contra los apoyos de Irán. En aquel momento era algo que movilizaba mucho y por lo tanto muchísimos países entraron en la guerra de Yemen contra los hutíes. También es verdad que los hutíes se veían como por aquel entonces un grupo rebelde que se podía hacer con el control del país ahora ya es otra cosa. Ahora los hutíes ya son un gobierno de facto. Aunque siempre se habla de rebeldes pueden decir lo que quieran. Un grupo rebelde no dirías que los talibanes son un grupo rebelde por ejemplo. Bueno pues es el gobierno de facto de la mayor parte de las capitales de Yemen. Entonces ahora está más asentado en la región se ha normalizado que hay que tratar con ellos directamente aunque sean enemigos que se tiene que hacer una cuerda de alto el fuego se habla con ellos se ha ganado popularidad Arabia Saudí no quiere más guerra y además ha habido divergencia de intereses entre ellos y Emiratos entonces Arabia Saudí está todo el rato llamando a la moderación en la crisis del Mar Rojo y ha dicho literalmente que quieren evitar la escalada después de los ataques de Estados Unidos y Reino Unido. No sé si eso es tener más simpatía por los hutíes en países árabes pero desde luego comparado con lanzar una coalición armada con decenas de países y miles y miles de personas y armamento para intentar acabar con los hutíes pues desde luego el tono es diferente. Y ahora también ya no hay esa hostilidad Arabia Saudí Irán que esa es otra y los intereses de Arabia Saudí cuando se rompen de los Emiratos no es solo Arabia Saudí y Emiratos es una cantidad de países que van detrás de cada uno que se han separado entonces ya no está Qatar enfrentado a los hutíes ya no están las tropas de Sudán en Yemen ya no están los Emiratíes como estaban antes los sectores más cercanos a la moderada no moderada a la mediadora voy a decir de alguna manera por ejemplo Kuwait o por ejemplo Oman pues han cambiado el tono totalmente entonces creo que eso responde a la pregunta nos preguntaba Babayaguita sobre el efecto de la crisis del Mar Rojo entiendo y de los últimos sucesos en el comercio internacional en lo que respecta a Europa y nos pregunta a ver nos pregunta es Mau ¿se espera algún cambio de decisiones en Yemen por parte de Estados Unidos debido a las elecciones? esta es una pregunta interesante si quieres la pasamos al siguiente bloque al bloque de Estados Unidos que ahí también me apetece a mí comentar un par de cosas si no pues eso lo podemos dejar para más adelante si pero la respuesta rápida que te doy es que en año electoral creo que no conviene más frentes de guerra ahora yo no veo que la dinámica vaya hacia menos frentes no sé si esto es lo suficientemente claro o tengo que decirlo más claro sobre los efectos efectos en Europa yo no tengo cifras pero para que podéis echar un vistazo al principio del hilo cuando el bloqueo del Mar Rojo práctico se hablaba de que la inmensa mayoría de los contenedores de las empresas navieras y de contenedores que atravesaban el Mar Rojo se habían desviado y eso retrasaba días los envíos afectaba por supuesto al comercio y también en el momento en el que afecta a los petroleros o a los barcos importantes para rutas energéticas pues también afecta con esos retrasos es importante desde luego porque si no no veríamos a estos países en año electoral mandando esta coalición a atacar Yemen es que es como lo que digo antes no quieres más frentes y estás teniendo que hacerlo porque el daño tiene que ser cuantioso aunque no sea solo a nivel económico también a nivel político yo creo que es casi más grande a nivel político que a nivel económico pero bueno esto es una opinión y por supuesto pues como no tenemos los datos para saber cuánto es el daño económico ni político pues solamente podemos señalarlo pero no cuantificarlo por ahora si lo de Estados Unidos lo comentamos después en el bloque de las elecciones estadounidenses que va a ser el que es inmediatamente posterior a este así que ahí podéis quedar para escuchar esa respuesta nos pregunta elce que qué pasó con el petrolero y nos pregunta Ciro que qué tan cierto es el efecto mundial de los ataques UTIES que si son tantas y tan profundas las consecuencias negativas contra él pone él entre comillas mercado libre de las que se dicen bueno pues esto creo que es un poco lo que respondía antes consecuencias negativas para la economía sí para el tema de la energía también pero sobre todo creo que es un daño político un daño de imagen un daño de seguridad porque tienes a un gobierno que no reconoces lanzando ataques contra buques porque no has hecho nada para parar una crisis que te están diciendo claramente a lo que va señalada no es están diciendo vamos a seguir atacando hasta que reconozcáis mi gobierno en Yemen no es ese tipo de petición es una petición sobre un conflicto en el que Estados Unidos tiene influencia directa como es el de Palestina en el momento en el que te niegas a asumir esa demanda y un grupo en este caso los hutíes te responden con un bloqueo práctico del mar rojo es un daño político porque no es como si dicen no están atacando una cosa que yo no puedo hacer nada o están atacando por una cosa que es imposible o que lo hacen por sus propios intereses pero cuando muestran este gesto entre comillas porque claro a Estados Unidos y a Occidente no les parece tal pero a los países árabes no se quiere participar en una coalición que ataque a los hutíes porque estás defendiendo a Israel no es en el contexto de la guerra de Yemen es en el contexto de la guerra de Gaza entonces eso a los países árabes les mueve mucho y ven que es un gesto participar atacando por eso se ha dicho tanto desde Yemen sobre Bahrein que es uno de los países que está participando en los ataques contra los hutíes y la otra pregunta has dicho por el petrolero vale el petrolero lo comentamos el otro día Irán ha incautado o ha no sé muy bien cuál es la palabra porque era un buque petrolero que le habían embargado antes y ha recuperado por la fuerza es que es muy complicado ponerle una definición a eso en el Golfo Pérsico si no me equivoco entonces ahora mismo no creo que haya novedades vale tenemos alguna pregunta más Ale yo te las voy pasando genial a ver la de Banyanguita ya la hemos respondido se sabe que ocurre pregunta Zoro se sabe que ocurre en Socotra durante la guerra pregunta por ello si claro y nos pregunta de Calistro si hay mucha presencia naval de la OTAN en el Mar Rojo a ver en el Mar Rojo yo la zona es importante por las bases de Djibouti que sí que hay países de la OTAN por la operación Atalanta en Somalia en el Golfo de Adén y por los buques que haya participando socios quizá de la OTAN pero yo no diría de la OTAN en operaciones en el Mar Rojo luego está Estados Unidos ahora está la coalición de países que querían hacer la libertad de navegación la operación de libertad de navegación y además pues estos últimos estos últimos ataques yo no diría que es tanto a nivel de la OTAN como a nivel unilateral o bueno bilateral entre distintos países ¿por qué estoy diciendo esto? porque de hecho Turquía está manteniendo está en la OTAN y está manteniendo un perfil durísimo con Occidente en algunos momentos y por supuesto con Israel ahora mismo tienen una nueva crisis en Ciernes otra más después de tantas y tantas declaraciones sobre si hay genocidio sobre si Occidente tiene que dejar de apoyar a Israel sobre si Turquía está acogiendo a Hamas ahora el ministro Ben Gibir está acusando a Erdogan de ser un nazi lo ha dicho literalmente así y en Turquía se está deteniendo a bueno pues ha sido recientemente un futbolista pero ha habido varios varios problemas ya con con perfiles que defendían el derecho de Israel a al ataque en Gaza por los acontecimientos del 7 de octubre entonces bueno la OTAN pues yo no diría la OTAN necesariamente en este caso sobre Sokotras sí que hay mucho que decir porque fue un escenario clave en la guerra la isla la veis ahora mismo a la derecha de nuestro mapa en la parte inferior derecha es una isla que se encuentra pues en las costas de Puntlandia y que está en color azul esto ya nos dice bastante de lo que ocurre es territorio de los independentistas sureños pero ha habido varios motines y eso es lo relevante que me preguntas sobre qué ha ocurrido en Sokotras durante la guerra no ha sido guerra de alta intensidad yo no diría que es de alta intensidad entonces yo creo que la flora de Sokotras sigue siendo igual de interesante no está como en algunas batallas que hay en algunos puntos del planeta como en Ucrania pero lo que ha ocurrido es que en 2019 me parece que es creo que es 2019 se firma el acuerdo de Riad entre el sector pro-saudí y el pro-emirati los digo así pero es un poco simplificar es por no decir el gobierno de Hadi y el consejo de transición del sur que es quizá lo más correcto para formar primero un alto el fuego y luego un gobierno en el que colaboren o una colusión de intereses frente a los hutíes pero al menos que vayan de la mano los dos actores los sureños y el sector que veis en color verde lo que pasa es que se les promete unas cuotas de poder y sobre todo ellos tienen unas tiranteces con partidos islamistas socios del gobierno que no encajan y durante el 2020 se dan varios motines se dan varias rupturas del acuerdo y los sureños lanzan ataques en varias zonas de las que ahora controlan en color azul y una de las más importantes se dio en Socotra en esa isla los sureños se hicieron rápidamente con el control de la ciudad o del punto militar donde me acuerdo me acuerdo de la imagen izando la bandera de Yemen del sur en Socotra pero no sé exactamente si era una ciudad o era una base y a partir de entonces también es un punto clave para los en este caso sí pro-emiratíes porque es de nuevo una pieza más que Emiratos Árabes puede a la que puede acceder en esta región ya no son pocas hablamos de Puntlandia de Somalilandia de Eritrea hablamos de Adén y hablamos de Socotra son muchos puntos relevantes creo que eso demuestra su punto estratégico en el en el índico prácticamente un stop Ale para comentar varias cosas primero para agradecerle enormemente tanto a Manu como a Village que han hecho esas dos bueno Manu una suscripción de regalo y Village dos como siempre ambos al pie del cañón Village ya desde hace mucho tiempo pero Manu en los últimos meses también muchísimas gracias por el apoyo a ambos siempre siempre estéis ahí y os lo agradecemos muchísimo y también gracias a Tabaco Habano y a Cianea que se han suscrito con Prime Tabaco es el primer mes aquí con Prime y Cianea es su sexto mes renovando la suscripción con Prime y muchas gracias ahora también a Q Ramos por esa suscripción también con Prime su primer mes se estrena aquí con nosotros muchísimas gracias y recordad que al apoyarnos aquí en Twitch estáis aportando vuestro granito de arena para que Descifrando la Guerra pueda hacer este trabajo que hacemos aquí en Twitch que estamos todas las noches a las 9 de la noche que abrimos directos de urgencia cuando hace falta bueno todas esas cuestiones que ya sabéis y nos podéis ayudar aquí al menos en Twitch ayudándonos a llegar a esa meta de 650 que ya solo nos quedan 3 suscriptores ahora mismo os contaré una cosita sobre el Prime pero antes también os recordamos que esa cobertura que nosotros hacemos y que encontráis en la pantalla ahora mismo no pero la encontráis en general generalmente en la pantalla la hacemos en nuestra página web y la podemos hacer en nuestra página web básicamente porque nos apoyáis ahí en la página web económicamente y nos permitís facilitáis que publiquemos todo el contenido gratuito que ofrecemos a nuestra audiencia en nuestra página web entre ellos las coberturas en los mapas pero también los artículos en abierto y otras cuestiones y que si queréis apoyarnos ahí en la página web que para nosotros es importantísimo lo podéis hacer aquí en este QR vosotros lo escaneáis y os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web donde vais a encontrar el plan un par de planes con distintas con distintas ventajas fundamentalmente los artículos exclusivos la newsletter semanal que os llega todos los fines de semana a vuestro correo y os contamos sin los algoritmos de las redes sociales que es todo lo que ha pasado en esa semana en cada región y además también podréis acceder a los seminarios tanto aquellos que ya hemos hecho que los podréis ver en diferido como a los que vamos a hacer a partir de ahora de hecho en dos semanitas ya justamente empieza ese interesantísimo seminario que nos va a ofrecer nuestra compañera Andrea Chamorro sobre el Sahel que no sé Alexi si nos quieres contar un poquito muy resumidamente de qué va a hablar pero es una región que hemos seguido muy de cerca en los últimos meses ¿verdad? Pues sí además veis en la imagen qué es lo que tenemos ¿no? Tenemos a Ibrahim Traoré uno de los puntos más convulsos quizá de todo el Sahel ya que de por sí es convulso ¿no? Hablaremos en este caso a nuestra compañera Andrea de seguridad de política de migración de yihadismo y de golpes de Estado pero hay mucho que profundizar no es tan fácil como simplemente bueno pues decir que surgen estos fenómenos como los golpes de Estado sino que hay que atender y eso lo hacemos bastante a los factores locales a los factores regionales y a las problemáticas de cada uno de los países porque son muy distintas pero yo creo que viendo cómo promete este seminario si os interesa y nos dejáis comentarios o con ideas nuevas ¿por qué no? en el futuro haremos más de África ahora mismo creo que se centrará la cuestión en los países propiamente del Sahel pero habrá que ampliar seguramente a África Occidental a la zona este del Sahel y hay muchos conflictos en ciernes entonces estos temas dan bastante de sí y me consta que Andrea ya los está preparando a fondo bueno y muchas gracias a Zorro por esa renovación 30 meses ya con nosotros dos meses dos años y medio muchísimas gracias por tu apoyo aquí en Twitch que es inestimable y el resto si nos queréis apoyar directamente aquí recordad que Comprime es gratuito Comprime significa con Amazon Prime si estás suscrito a Amazon Prime si todos los meses pagas tu suscripción a esa plataforma que sepas que tienes derecho a otorgarle a cualquier canal de Twitch una suscripción totalmente gratuita todos los meses a ti no te cuesta nada y a nosotros nos apoyas económicamente lo encontrarás dándole a suscribirse aquí en Twitch dentro de ahí a Prime a la pestañita de Prime y vinculando tu cuenta de Amazon Prime con tu cuenta de Twitch y otorgándonos a nosotros esa suscripción lo que sí esas renovaciones en Prime no se renuevan automáticamente hay que renovarlas manualmente así que si te suscribiste hace unas semanas o unos meses con Prime revisa que sigues suscrito porque si ha pasado un mes y no has renovado manualmente ya no lo estarás bueno muchas gracias en cualquier caso a todos ya solo 3 suscripciones para el objetivo de este primer bloque de Oriente Medio seguro que enseguida llegamos y recordad que en unos minutos vamos a pasar al segundo bloque en el que vamos a hablar de las elecciones estadounidenses que empiezan hoy digamos no las elecciones en sí por supuesto no estaríamos tan tranquilos si fuera así sino que empiezan las primarias en las que va a empezar a definirse las candidaturas en ese tremendamente largo cronograma electoral estadounidense vamos con un par más de preguntas de Oriente Medio Ale si te parece ya después pasamos al bloque de Estados Unidos ok nos pregunta el mini bundes 20.000 son dados y de dónde van a sacarlos y en total tienen unos 80.000 en el ejército de tierra y después mira la perdón es que claro estaba respondiendo a una pregunta de Hage que esa sí que te la voy a leer también lógicamente que dice el secretario de defensa de Reino Unido ha dicho que van a desplazar 20.000 soldados a las próximas maniobras de la OTAN aparentemente la más grande es de la guerra fría que es que es sólo para mostrar músculo ya pero es que esto dónde son esos despliegues maniobras de la OTAN al final si eso es así que yo esto no lo he estado viendo con tanto detalle estamos hablando de ejercicios entiendo no de despliegue permanente sí que se ha hablado de dos puntos por un lado Estados Unidos mandando tropas aún más tropas a Oriente Medio es una cosa que está comentándose pero claro se ha dicho que sí a Irak Irak lo ha rechazado Irak ha dicho que eso es falso que no se van a mandar tropas a Irak de hecho están intentando al mismo tiempo bueno no sé si van a querer ampliar un poco el contingente que hay reportes y por supuesto las declaraciones van en el sentido de crear una comisión bilateral que se ocupe de dar un cronograma para la salida total de Estados Unidos de Irak entonces traer más tropas de la OTAN es complicado luego también se ha dicho a Siria pero claro las de Siria están contra la voluntad del gobierno sirio porque no se reconoce su autoridad entonces pues podría ocurrir de Reino Unido la otra cosa que os iba a comentar sí que se ha dicho también que podrían llegar a tener efectivos militares sobre el terreno en Ucrania no he oído esto en Oriente Medio de manera superior a la que puedan haber tenido hasta ahora pero que eso ya de por sí podía ser una escalada porque decían que no que es para entrenamiento para asesoramiento para varias cosas pero creo que el único país que se ha atrevido a hablar de ese tema de manera clara después de los bueno muchos comentarios hace meses y años ya sobre Polonia y países bálticos es Reino Unido Reino Unido no os preguntáis por el contexto de sus elecciones todas estas escaladas no sé el efecto que pueden llegar a tener en Reino Unido al final hay una población musulmana importante bastante importante pero hay un consenso general en que en Reino Unido se apoya el sionismo sionismo como derecho de que exista un estado de Israel no se incluso se llega a comprar el discurso de que ser antisionista es ser antisemita entonces a mí me sorprendería que estas acciones no tuvieran algún tipo de correspondencia en las elecciones del Reino Unido pero bueno tienen tantos y tantos asuntos abiertos allí por supuesto son este año y las seguiremos aquí que tampoco creo que haya mucho que modular porque las elecciones en Reino Unido salvo catástrofe laborista van a ser una de las mayorías absolutas más grandes de su historia así que pues poco margen demasiado está rescatando electoralmente Rishi Sunak al partido conservador con respecto a lo que estaba haciendo Liz Truss y Boris Johnson que volaron por los aires las encuestas entonces ese gobierno conservador salvo como digo antes catástrofe laborista va a haber una derrota muy grande la derrota la derrota se va a haber no no se va a haber